El Museo en Casa Bien, pues continuamos con este recorrido en el Museo Municipal de Tepatitlán, en esta nueva cápsula. Ahora les voy a presentar la sala que está siendo habilitada para albergar lo relacionado al campo. Como saben ustedes, la zona de los altos se ha caracterizado por un fuerte trabajo en el campo. Muchas de las actividades comerciales dependen del campo. Y en esta sala pretendemos nosotros tener lo relacionado a las ganaderías de criadores de toros de lidia. Tenemos algunas muy importantes que yo creo que poco se le ha dado información sobre eso y son muy importantes. Tenemos nosotros la ganadería de San Marcos, yo creo que más de alguna ocasión la han escuchado. Tenemos la de don Aurelio Franco, tenemos también la de Chinampas, la de Cerro Viejo y la más joven, la Concepción. La de Chinampas, que estaba en Ojuelos, Jalisco, es adquirida por uno de los empresarios de Tepatitlán, don Rodolfo Camarena. Y bueno, él tiene actualmente uno de los mejores atos de toros de lidia en lo que es Chinampas, pero ya en Tepatitlán. Y la Concepción, que es donde se suman, se unen dos de los apellidos que han sido protagónicos en esta actividad de la crianza de toros de lidia, tanto Casillas como Franco. El señor Octavio Casillas con la señora Lucía Franco. Ellos le dan vida a la ganadería La Concepción, también de un elevado nivel en cuanto a la crianza de ganados de toro de lidia. Y así podemos nosotros, cuando visitemos el Museo Municipal de Tepatitlán, conocer de esa importante actividad. Esta sala también le dará un espacio a la figura de José Loreto González Carnicerito, torero que tomó relevancia en su momento, como uno de los más valerosos en nuestro país. Tenemos un busto que estará en este lugar, así como el certificado que da constancia del ingreso de Carnicerito al Salón de la Fama post-morte en el año de 2009. Y en uno de los muros se podrá observar parte de la biografía de este gran torero mexicano y tepatitlense, para orgullo de muchos de nosotros. Otro muro tendrá lo relacionado a la charrería. Sabemos la importancia que tiene para Tepatitlán y los Altos de Jalisco esa actividad relacionada 100% al campo. Así que bueno, esta sala tendrá esas tres facetas de nuestra sociedad y de nuestra cultura tepatitlense. Espero que pronto podamos mostrárselas de manera personal. En tanto, pues les damos estos avances con estas cápsulas que estamos realizando para ustedes. Y invitarlos para que nos acompañen en la siguiente. Horarios de atención, lunes de 8 a 4, martes a viernes de 8 a 6, sábado y domingo de 10 a 4. Informes sobre recorridos y exposiciones al 378-78-242-77. Síguenos en Facebook como Museo Municipal de Tepatitlán. Descubre el Museo en Casa Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los Altos.